...que nos acompañan de San Luis y de la Salina, a los diferentes secretarios, a todos los presidentes de los diferentes comités, integrantes de los diferentes comités, de las diferentes secretarías de Agricultura y a los medios de comunicación que hoy muy gentilmente nos acompañan en este propósito. Hoy estamos, por mi parte, muy contentos de poder llegar con resultados, con soluciones, de poder cumplir aquellas promesas que pudimos hacer en un programa de gobierno, que pudimos establecer en las líneas de trabajo y gracias a Dios logramos aprobar unos proyectos con un propósito del señor gobernador de las líneas gruesas que colocó y en el marco de estos proyectos está el fortalecimiento de la minería. Son cerca de 50 mil millones que se le está buscando a la minería, señor gobernador, este proyecto de fortalecimiento de la minería del sistema general de regalidad, 18 mil 500 millones de pesos, que hace parte hoy en el proceso de establecimiento o implementación de seis grupos de producción de borrajes. Un proyecto del Ministerio de Agricultura que hoy lo estamos publicando, señor gobernador, otros 19 mil 300 millones de pesos. Tenemos cerca de ocho alianzas productivas que los secretarios acá no me han metido, de las cuales cuatro alianzas están también en la implementación de bancos de borrajes, una de Manila, de Padelipolo, una de Ocue y una de Tablamena, que también aquí nos acompaña. Es otra puesta importante, donde también van a tener acceso a maquinaria lícola. Y bueno, hoy, para no dar el tema, como lo que nos corresponde, queríamos socializar este programa, darlo a conocer a ustedes. Ya hemos venido trabajando con los diferentes comités, señor gobernador. Esta es una reunión más de las que hemos tenido con ellos. Socializando esto, apalancando este gran proyecto, queríamos mostrarles ya que ustedes tengan la convicción de que el proyecto es una realidad y esta es la muestra. Por eso hoy disponemos de los kits de maquinaria lícola para este proyecto. Son seis bancos de maquinaria de muy buena calidad, como ustedes pueden ver, son marcas reconocidas. En este caso son reactores cubotas de 95 caballos de fuerza. También vienen acompañadas de las herramientas de la avanza, como son rastras y pulidores, sembradoras de grano de hueso para la siembra del maíz, las cosechadoras de forrajes, las silopretas, silopar y el vagón forraje. Lo que quiero decir con esto es que es un proyecto integral donde estamos dejando todas las herramientas para nuestros productores. Como mencionaba al inicio de mi intervención, muy contento de esta actividad del día de hoy. satisfecho de esta actividad y queremos seguir entregando estos resultados. Ya en pocos días empezaremos, yo creo, gobernador, que con la favor de Dios y también con el apoyo de ustedes, de verdaderos, que nos hagan llegar todos los documentos que ustedes saben que tienen que aportar para este proceso. Estaríamos iniciando siempre a lo largo del término de 15 días de este proyecto. Sumado a esto, ya también tenemos selección en los productores de piña, selección en plátano y estaríamos iniciando también ejecución en campo en el término de 20 días. Es decir, que vamos a estar dinamizando la economía en el campo. En el mes de mayo vamos a estar, creo que, visitando muchos premios ya con proyectos productivos implementados. Queríamos compartirles esto y, bueno, esto es para, al final, este disfrute de ustedes. Este es un propósito hecho para ustedes, de parte del señor gobernador, de parte de la administración departamental y nosotros seguiremos trabajando para ustedes. Somos un instrumento de trabajo y estamos a la orden para seguir aportando al campo del departamento de Casanare. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, señor Fernando. Bueno, señor gobernador, saludamos a Nábia. Estamos acá, precisamente, frente a estos enlaces en los municipios, algunos alcaldes, la opinión pública que nos está viendo en la Asamblea Departamental. Decía hace un momento que hace, ¿qué? Tres, cuatro meses estábamos en el estadio, en el mercado móvil, y que todo esto hace parte de una idea grande de productividad y de economía para el departamento. Muy buenas tardes. Gracias, Giovanni. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, agradecerle a Dios por dar la oportunidad de estar reunidos en esta tarde. Lo segundo que quiero hacer es saludar a todos los miembros de los diferentes comités ganaderos del departamento de Casanare, en cabeza de Hernando, de Daniel, de la señora Miriam, de muchos de los que están acá. Yo quisiera que diéramos un fuerte aplauso a ustedes. Y lo hago porque han sido aliados, pero aparte de eso, son uno de los reglones importantes de desarrollo del departamento de Casanare, y creo que era fundamental lo que estamos haciendo el día de hoy. Para mí es placentero saludarlo a usted, doctor Calofrede, doctor Víctor Hugo Tamayo, nuestros co-equiperos en la Asamblea Departamental, y yo quiero también hacer un reconocimiento importante al ingeniero Fernández, que ha sido parte del estructurador, de las personas que han estado junto con la Secretaría de Agricultura. Muchas gracias, ingeniero, por ese trabajo o algo que han hecho ustedes, saludar a nuestro ejecutor de este proyecto, la interventoría. Y nuevamente, un saludo cordial a todos los alcaldes que nos acompañan y nos visitan el día de hoy. Está por acá nuestro alcalde de San Luis de Palenque, nuestro alcalde de Oropo, nuestro amigo Monchi, veo llegar a Monterrey, veo también la Salina, no sé si me escapa alguno más, verdad que un gusto saludarlos a todos ustedes. Y saludar a cada uno de los periodistas que nos permiten llegar a los diferentes lugares del departamento. Yo quiero hacer algunas apreciaciones importantes de lo que estamos haciendo como región, y eso quiero mencionarlo. Bueno, hace menos de 15 días, en la Cámara de Comercio, firmamos lo que se denomina la RAN Llanos Orientales. En la constitución de tres departamentos, Hernando, ustedes los acompañaron, y estamos hablando en que en la unidad entre el Arauca, el Pichada y el Casanare, estamos llegando a no tener menos, escúcheme bien la cifra que les voy a dar, 7 millones de tallas cultivables en la región Llanos Orientales. Nuestro país Colombia tiene alrededor de 40 millones, estábamos en un cálculo promedio que no estamos en menos del 20, quizá llegando al 20% de esa capacidad de producción que tiene nuestro país. Y ha sido, creo que la visión estratégica que hemos tenido con estos tres gobernadores, que este territorio se pueda convertir en un centro de desarrollo de materia, pero no solamente materia prima, una que permita poder avanzar en este país, sino centro de transformación al trabajo que venimos adelantando. Frente a eso teníamos un reto muy grande, y lo hemos dialogado en varios escenarios con muchos de ustedes. Y ese gran reto era poder establecer una política de desarrollo agropecuario en el departamento de Casanare. Y para eso decidimos, desde la formulación del plan de desarrollo, desde la constitución de lo que tenemos nuestro capítulo de regalías, poder dejar inversiones estratégicas de fondo que permitan transformar a nuestro departamento. Y quiero hablarle alguna de eso. Creo, Hernando, que hemos tenido en el diálogo con ustedes varias ocasiones. Lo primero que hicimos fue sentarnos con varios de los comités e identificar cuáles eran las necesidades que tenía el sector. Y recuerdo que en aquellas reuniones, Hernando, hablamos de tres cosas fundamentales que necesitaba el sector ganadero. Primero, me dijeron, gobernador, yo sé que mejorar una hectárea de pragera es importante, pero si podemos generar en el departamento el mayor banco de nutrición, decirlo, es una solución estratégica importante para el sector. Y desde ahí tomamos la decisión y dijimos vamos a transformar eso en el departamento y arrancamos en ese primer paso. Lo segundo que hablamos con Daniel y con muchos de ustedes fue gobernador. En tiempo de cejía, nuestro ganado se mueve. Y por eso hoy ya estamos con un proyecto adjudicado aparte de este proyecto que va a permitir abrir, a ver, abrir, perdón, abrevaderos pozos profundos en las zonas de más difícil acceso que vamos a tener y dejamos dentro de un proyecto de puntos críticos la apertura de muchos más de ellos. Significa que vamos a poder tener comida para el ganado, vamos a poder tener nuestra bebida en esa época de verano intenso que a veces se presenta en el departamento, pero también hablamos de la importancia de tener un mejoramiento genético en el departamento. Y en esas líneas que hablamos con ustedes, Hernando, hoy puedo decirlo con toda tranquilidad que lo que proyectamos un día es lo que nos sentamos con ustedes a definir para poder ayudar. Pero hay dos ingredientes importantes que yo quiero mencionarles en esta tarde. El primero, decíamos, Hernando, algo en el diálogo y con el respeto que se merecen todos los administradores, establecimos algo. Y es que esta maquinaria, una vez terminado este proyecto estratégico que tenemos, no va a quedar ni en las instalaciones de la gobernación de Cazanare, ni van a quedar en las instalaciones de las alcaldías, sino que van a quedar en las instalaciones de los comités ganaderos del departamento. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que se pueda ayudar al pequeño, al mediano, al grande. Y como dicen por acá del llano, ya que se llega la hora de Semana Santa, el tronco no queda en la uña de nosotros, queda en la de ustedes. O sea que si mañana, Hernando, viene un ganadero y decirle, gobernador, préstenle ese tractor y esa sembradora, tengo que decirle, apreciado ganadero, usted tiene un comité, el cual usted hace parte, vaya que él le hace el préstamo de eso. Pero sabíamos, Hernando, señora Miriam y todos los que están acá, que era corto. Porque seis núcleos, hoy son seis kits de maquinaria, pero que seguíamos siendo cortos para el departamento de Cazanare. Por eso hoy me complace mucho y quiero contarles a ustedes que hoy quedó publicado un proyecto que logramos gestionar ante el gobierno nacional por cerca de 15 mil millones de pesos, donde vamos a entregar 14 kits aproximadamente de maquinaria a los comités ganaderos, a 630 ganaderos, le vamos a entregar tres novillas, ticapastos y todo un kit de desarrollo con el fin de fortalecer el desarrollo. Y hoy quiero decirle, Hernando, que no son menos alrededor de 50 mil millones de pesos entre gestión y el gobierno departamental por regalías que estamos invirtiendo en uno de los sectores que le genera economía al departamento de Cazanare. Y eso creo que es una importancia relevante, pero me complace mucho estar acá y siempre he dicho algo frente a esto. Cuando uno se apuesta a veces en la cama sin sueño, empieza uno a pensar, ¿sí o no, señora? Miren, por ahí cuando veo la publicación, la mejor subasta de Cazanare, del mundo. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cuál es la razón por la que uno llega a estos escenarios? Muchos de ustedes me conocen, yo creo que Oñari me conoce desde que di ese primer paso, hijo de un campesino, hijo de un agricultor, y uno dice, ¿cuál es la razón por la que uno quiere ser gobernador? Sentarse en una silla y firmar, creo que no es el objetivo. Hernando y apreciados miembros de los comités, hoy nos llena de mucha alegría saber que podemos llegar con soluciones, con ayudas directas. Creo que a uno de los gremios que a veces muy poco se ayudan, porque se cree que lo tienen absolutamente todo, pero creemos que con esto queremos cerrar varias brechas en el departamento y poder ayudarles. Y no quiero dejar pasar el momento de anunciarles varias cosas a ustedes. El primero, hoy tenemos más de 27 alianzas productivas, siendo el departamento con mayor número de alianzas. Gracias a ese esfuerzo que hicimos de trabajo articulado, la gobernación puso un recurso, logramos con el Ministerio de Agricultura otro recurso importante para poder aportar en las diferentes, estamos arrancando el proyecto de plátano, de maíz, de yuca, de piña, toda una estructura, pero teníamos una necesidad latente y que empezamos a poder corregirla. Y era que teníamos producción, pero no teníamos quien compraba lo que se producía en el departamento de Casonada. Por eso ya tenemos en las instalaciones de la gobernación nuestra oficina, la comercialización, que lo que busca es poder lograr unir el campesino que está produciendo con la persona que va a poder hacer la compra directa y así poder materializar el trabajo que estamos adelantando con ustedes. Por eso, hoy me complace mucho, queríamos contarle que estamos en ese desarrollo importante del campo, proyectos estratégicos que estamos buscando de la mano de ustedes y esperamos que estas herramientas que entregamos hoy sean de beneficio para ustedes y para todo el departamento. Hernando, es un gusto para mí saludaros el día de hoy, Dios los bendiga y por supuesto seguimos con todo el protocolo de la noción diaria. Muchas gracias. Muy bien, señor gobernador. Vamos a darle la palabra al diputado Víctor Hugo Tamayo y posteriormente vamos con nuestro presidente de la asamblea. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Giovanni. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Señor gobernador, su secretario de Agricultura está haciendo bien las cosas. Qué bueno. Mire, ¿cómo son las cosas? Hoy en la asamblea departamental estábamos dando respuestas al cabildo, que gracias y hoy fue muy elogiado, así no pudo asistir, pero nos acompañó este domingo siete horas ahí, señor gobernador. Tendría que agradecerle ese compromiso y más que ese cabildo, pues estos buenos resultados. Qué bueno que hoy hubiéramos estado todos los representantes del cabildo para que se iban dando cuenta cómo está dando los resultados de este gobierno de la mano de la asamblea departamental. Decirles a los gremios que qué bueno tener este apoyo por parte del señor gobernador implementar el agro, ya que, como lo decía el pastor, verdad fue muy triste ver las noticias desde esta mañana y al mediodía cómo se están encareciendo los alimentos en el país y que con estas herramientas pues vamos a mitigar y vamos a seguir mitigando estos inconvenientes que tenemos no solamente en el Casanare, sino que esto sea un ejemplo para todos los gobernadores del país. Señor gobernador, como siempre, de la mano está la asamblea en cabeza de nuestro presidente, doctor Carlos, este servidor como presidente de la Comisión de Presupuestos, estará siempre dispuesto de aprobar recursos para el fortalecimiento de todas y cada uno de los programas que tenga en cabeza el señor gobernador con sus secretarios. Gracias. Muchísimas gracias y este apoyo más para mí es para ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputado Víctor Hugo. Y está el presidente de la asamblea departamental, Carlos Freddy Mejía. Hola, doctor Carlos, señor presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni. Voy a un saludo para cada uno de ustedes, amigos ganaderos, los alcaldes, al señor gobernador, los secretarios del despacho, amigos de la mesa regional que nos acompaña. Gracias, señor gobernador. Señor gobernador, muy complacido de ver desde cuando se inició la formación del Plan de Desarrollo, usted la tenía carga. A Castanar, hay que despedorizar lo en la vida, y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y nosotros vamos a ver lo que se va a hacer, la agricultura y la ganadería. Y es ese fortalecimiento porque muchas de las veces se piensa que el ganadero tiene dinero, pero nos olvidamos del medio ambiente y el pequeño ganadero, nos olvidamos cómo le toca a la gente del campo. A despensa de un clima, a despensa de una inseguridad, de falta de vías, y sabemos su nueva intención y lo que se va a hacer todo el gobernador, pero lastimosamente, por cierto, todo el periodo de la tarjeta. Se lo hizo una persona que fue diputado en el Congreso de la Banca de las Cortes, donde trabajamos 800.000 millones de pesos de regalías, a tener un presupuesto de 160.000 millones de regalías no más, para todas las necesidades del departamento. Pero se tiene claro que aquí pertiene al campo. Y gobernador, no a mí me molesta con una frase que me gusta que yo diga, porque mi hermano es agrónomo, mi hermano dice disculpa la grosería, si lo ven como una grosería. Mi hermano es agrónomo, dice que con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Ahora, con agua y comida crece la ganadería, y se está garantizando aquí la comida para la ganadería, para esas épocas de verano. Yo le escuché esta idea al gobernador, y cuando le escuché por primera vez en la formación del pan de desarrollo, en montar esas plantas de sillo, de garantizar la comida, la ganadería, el verano, decía, la tiene claro. Hoy, esta verdad es el primer resultado, seis frentes de maquinaria y enfermería de los comités de ganaderos, catorce más que bien, y gobernador, créanme que hasta allá tiene que apuntar el departamento de Casanare, al fortalecimiento de nuestra ganadería, de nuestra agricultura. Hoy tenemos un gran trabajo. Se han adaptado hoy, gobernador, las respuestas al camino ciudadano que busca posibilidad política, pública, el sector cartesino. Bien, resalto su labor de siete horas el domingo escuchando a la comunidad de Casanare. ¿Por qué, gobernador? Señor, porque ahí están los insumos para el próximo Gobierno Nacional, para nuestros congresistas, que le van a requerir esa información, a los dos nuevos representantes de la Cámara, a nuestros senadores, y a la guerra, porque en esa aprobación del Plan Nacional de Desarrollo tenemos que apuntar y hacer presión para que la ganadería de la agricultura quede replicada allí. Muchísimas gracias por la invitación, gobernador. Muy complacido de ver que se están los resultados con los presupuestos que aprobamos, con los recursos, y me decía alguien con los que hablaba cuando llegué a la región. Qué bonito encontrar maquinaria de buena calidad. Porque a veces se contratan equipos y pasó de alguna administración municipal que no quiero decir el nombre, compraron una maquinaria y deduclar a un municipio para comprar maquinaria de la maquinaria china, que hoy en día no resta ningún servicio. Qué bueno encontrar marca Cubota, se han reconocido a marcas en el sector agropecuario, porque sabemos que así le va a durar al sector ganadero. Y aquí toca el gobernador para terminar decirle que lo felicito por esas alianzas. Yo, triste lo que voy a decir porque soy engrasado de la Universidad Nacional de Colombia, de una universidad pública, pero el Estado es más administrador. Y lo negociamos con la planta de Yuca, lo negociamos con la planta de Echa Casalá. Aquí nos toca generar las condiciones y darle al privado para que el privado ponga a producir las herramientas. Porque usted tiene la buena intención y si esto no se queda la Gobernación Secretaria de Agricultura, el próximo gobernador, con un falta de un tortillo y de un filtro, le deja ahí parado el tractor. Y si vamos a licitar un filtro, como 6 o 8 meses para licitar un filtro, porque usted sabe que la organización pública, el tema es la contratación, la ley 80, 8 meses, y eso nos va a dar una maquinaria amarilla de la Gobernación de Casalá. Por eso lo felicito en esta estrategia de alianza con el sector privado a definir los administrativos. Muchísimas gracias para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias señor presidente de la Asamblea Departamental. Y vamos ahora con el presidente del Comité Regional de Granadores, recientemente ratificado precisamente en este cargo y por eso también es importante que esté acá gobernando Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Sí, no, de verdad, el primero que quiero saludar, señor coordinador, señor coordinador, señor González, presidente de la Asamblea Departamental, lo felicito también por ese nuevo reto, diputado Tamayo, a nuestro amigo aquí abierto, el sector agropecuario ganadero, a todos en la mesa, señores periodistas, y a todos mis compañeros ganaderos, presidentes de los comités, los vio todos sorbentes, alegres, porque de verdad que esto, señor gobernador, esto es el punto de los años de trabajo, a pesar de pandemia que nos tocó, hemos venido desarrollando proyectos, lo decía Freddy diputado presidente marcó en el plan de desarrollo entonces el plan de desarrollo decimos con el sector ganadero como decía el gobernador todos los presidentes de los comités los autores de la ganadería y marcamos esas rutas, esas matrices de la ganadería en buscar que la ganadería sea una industria y ese es el inicio el gobernador manifestó unos proyectos que se han tenido desarrollando y saben cuál es la ruta queremos buscar la luz del desarrollo productivo para que realmente la ganadería se transforme bajo tres conceptos fundamentales en producción, transformación y conversación esto es el primer punto de producción el gobernador tiene claro el engañamiento que debe ser la ganadería del departamento para llegar al éxito es por eso que queremos fortalecer la nutrición y esto demuestra esto es algo de nutrición él hablaba de los acuerdos ecológicos se hablaba de el engañamiento de traeras esta maquinaria sirve para muchas cosas para poder fortalecer las placas y ayudar al pequeño y al ganadero que tenga las facilidades de no tener una baja por hectárea y no tener cinco por hectárea pero ahí viene el encadenamiento de otras cosas señor gobernador cuando usted habla que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar del engañamiento benérico hay que estar grabando un proyecto que lo comentó el gobernador que ya está en un recurso en el capítulo especial y ya era el comité de ganaderos bibliopatias que otorró el proyecto y ya lo donó la gobernación y la alcaldía esa alianza que realmente hicieron los tres entidades para tener un núcleo genético llamada mano rojo gris guir y negroé son es un programa bonito que realmente vamos a tener como apoyar al pequeño y al ganadero unos empleos de las mejores gananías del país y parte del mundo a cero costos sobre el apoyo que el pequeño y al ganadero coloque en las receptoras y nosotros hacemos el proceso y aquí hay otro proyecto que realmente ha sido valado por el señor gobernador que es el laboratorio de biotecnología reproductiva nosotros no tenemos laboratorio aquí en la parte de la biología y él ha sido convencido en mi Fernando hagámosle únase con las universidades con la academia con lo que tenga que hacer y lo metemos en ciencia y tecnología y lo logramos buscamos los recursos eso es el acarnamiento de eso cuando hablamos de reclubamiento oírme lo está diciendo aquí necesitamos tener más ganadería de otros sectores de mejores genéticas para poder que el campesino el pequeño forcalesta su ganadería que realmente tiene bajo un aspecto de calidad la parte de la sanidad la sanidad es algo elemental y ahí estamos trabajando un proyecto con el doctor Fernando de fortalecer el laboratorio de ICA bien sabemos que en este momento la laboratorio de ICA está obsoleto en este momento la laboratorio de ICA no sirve ni para acargar un cuadro aromático mucho menos para un héroe parásito para un perfil hepático un perfil renal no tenemos según gobernador un laboratorio que realmente esté en el proceso si le pido el favor con todo respeto tiene la que siempre que me da la oportunidad en esquina y tiene el progobernador a mí también depende de atrás también entonces vamos a proteger el laboratorio de 900 millones que está dedicado para esa situación vamos a utilizar porque realmente lo estamos necesitando sigue la cadena en el sector productivo es la parte de la organización ya tenemos un frigorífico que ya es en la entera privada pero ahí vamos trabajando un proyecto y al gobernador le agradecemos ese gesto que ha ayudado por Lopal en fortalecer y reforzar la planta de beneficio animal de aquí en Lopal es un proyecto que esa planta a nivel de de toda la transformación técnica profesional va a quedar alineada al decreto 1500 y vamos a tener oportunidad a buscar negocios a nivel internacional son como 9000 millones que su merced ha tenido esa voluntad de apoyar eso es un trabajo de un gobernador que piensa en la parte de la industria algo fundamental algo fundamental es la transformación hemos hablado y es un anhelo que si no bueno ha dicho Hernando esa idea de la planta concentrada vamos a hacerla aquí tenemos la materia aquí tenemos el maíz tenemos nosotros el parmiste tenemos la harina de arroz aquí se siembra la soya aquí tenemos todo y porque realmente tenemos que traer los concentrados aquí que se vuelven tan costosos bajo el esquema del transporte y todo lo que está vamos a hacer la planta concentrada en el gobierno de la orquía el comité de la planta de carreros está haciendo el proyecto y se lo vamos a donar a la gobernación para que su merced haga esto cumpla con lo que está cumpliendo el siguiente encarregamiento para ser una industria es la parte de la conectividad rural hemos siempre peleado hemos siempre informado al gobierno nacional que también le agradezco mucho al presidente Duque porque esto es trabajo a nivel nacional que también nos colaboró y es de verdad que yo sí soy agradecido como todos los guerreros somos agradecidos del gobernador con su perfe y con este gobierno que realmente nos ha colaborado entonces la comunidad tiene el 20% de cobertura necesitamos tener información necesitamos tener internet para que estos proyectos sean más macros y la seguridad para terminar es las 7 segmentos que realmente tienen para poder ser productivo y llegar a buscar esa industria en los gobernadores entonces yo sí me siento muy contento y de ver este incumplimiento y de ver ese lugar que dicen es el tiempo de la gente y es una realidad pero yo voy a acabar para terminar usted dijo algo muy importante ahí le entrego ese trompo en la uña compañeros comités los que están organizados los que no están bien organizados hay que organizarlos esto es un reto que tenemos que tener nosotros porque esta maquinaria tiene que ser autosostenible tiene que ser perpetua esto es una calle de rescate y lo quiero y vamos nosotros a buscar que esto se maneje como siempre lo hemos manejado en nuestra finca en nuestro negocio en nuestras empresas algo digno y orgulloso de fortalecer y proteger ese recurso que son del Estado si muchas veces no protegemos los recursos del Estado porque no salen de nuestro impuesto si salen de nuestro impuesto pero no nos duele tanto como si fuera la plata de nosotros y el comité no de ganar lo ha demostrado nosotros en este momento en época de verano hemos ido a regalar el siglo a compañeros a compañeros del comité fuimos a Manía aquí está mi doctor secretario de desarrollo fuimos a la parte del porro nosotros hicimos ese ejercicio eso se puede compañeros a buscar es más señor gobernador ya en este momento nosotros ya terminamos la orega ya tenemos la orega tenemos la camita todo listo para hacer maquinaria entonces cuente con ese no vamos a hacer que armar y todos estos proyectos no los tenemos que armar porque es el engrenamiento para que la galería sea éxito y esta actividad que siempre ha mostrado la actividad económica la galería va a ser fortalecida y ganamos todos muchas gracias antes de entregar la palabra a Daniel yo quiero hacer algunas tres apreciaciones importantes que van en la conducta de lo que venimos haciendo nosotros lo primero quiero contarles a ustedes y que lo ha venido ya trabajando Daniel junto con Fernando y es que en la segunda semana del mes de noviembre vamos a tener por primera vez la primera feria Expo Casanal queremos tener la primera feria como dicen en algunos escenarios sacarla el estadio poder mostrar lo grandioso lo bueno que tiene nuestro departamento ya estamos organizando con las diferentes ganaderías para que nos acompañen y sea una feria bien importante para poder materializar el trabajo que tenemos con ustedes lo segundo hace menos de 20 días estuvimos reunidos en La Facenda con Jorge Serrano quien es la persona que lidera hay una creo que noticia importante Hernando que nos gustaría que usted nos acompañara el día 25 del mes de abril va a estar un buen equipo de La Facenda aquí en el departamento de Casanare mirando como se organizan varios negocios estratégicos en nuestro departamento y usted decía algo importante no solamente tenemos que tener el mejoramiento de las plaeras y los bancos de acordaje es decir una necesidad importante tiene que ver el desarrollo vial y yo quiero contarles a ustedes que hay un proyecto que considero que va a cambiar mucho el desarrollo del departamento y es la entrega de una concesión que va desde Solamoso hasta Puerto Valleta mejoramiento del camino entre Solamoso y Agua Azul cambio de carpeta alfáltica en la que está el mal estado entre Agua Azul y Maní y la construcción de la vía nueva entre Maní y La Boyata 1.8 kilómetros de puente que va a tener el primer puente del río Meta y va a conectar con el municipio de Puerto Gaitán y Puerto López esto que va a permitir que el desarrollo del departamento pueda venir y podamos conectar el Meta y el Casanare y una gran parte de Boyacá en un proyecto estratégico importante esperamos que en el mes de diciembre si Dios permite que adjudicada y arranque esta intervención pero gracias al esfuerzo que hicimos con la gobernación el respaldo que hemos tenido ante el gobierno nacional vamos a lograr la pavimentación entre Maní y Tauramena por el sector de Cuernavaca 25 kilómetros vamos a poder pavimentar 110 mil millones de pesos nos aprobaron por el gobierno nacional y eso hace parte del trabajo que queremos entregar 16 kilómetros que estamos avanzando ya con nuestro amigo Monchi alcalde de Orocué que va ya avanzando me dicen que va casi un 60% de avance esperamos que a mitad de año por lo menos tengamos alcalde ya adjudicado los otros 110 mil millones para poder pavimentar 25 kilómetros Antir estuvo en el Invías y hay una gran posibilidad que los ayude entre esos 20 kilómetros más que podemos tener hoy con una certeza ya real y clara de pavimentación de no menos de 40 kilómetros y que si Dios permite poder dejar pavimentada una vida que a veces uno triste lo tiene que decir de esta manera los caballitos de batalla hay mucho en la política pero cuando llegaban a estos escenarios se olvidan a veces de las promesas que hacen y eso hablando de realidades es lo que hemos querido nosotros y me hace la pregunta gobernador y usted ¿por qué trata de hacer tantas cosas que se va a volver a lanzar? le decía uno es gobernador una solamente vez en la vida y hay que hacerlo bien y eso los enseñaron nuestros padres a trabajarlo de esa manera y creo que lo que queremos hacer en este proyecto es una excelente noticia señora Miriam que quiero que usted lo conozca Hernando la facenda viene a mirar la planta que se cerró de lácteos porque hay una gran posibilidad ya hablé con una alcaldesa del municipio de Aguazul ese día que venga Jorge y todo el equipo de la facenda hoy la facenda está produciendo 20.000 litros de leche al día porque estuvimos ahí revisando la ganadería que tienen ellos mirando que podíamos extraer a vosotros y decía gobernador nosotros estamos que nos vamos para el Cazanare y poder hacer una alianza de trabajo con ustedes si pudiéramos entregar a vosotros Cazalad hoy ya liquidada a la facenda yo creo que sería un impacto de desarrollo del sector lechero y del trabajo y yo tengo que decirlo si bien y con una reflexión y con esto termino hoy el desarrollo tiene que ir apalancado del gobierno pero quienes jalonan el desarrollo tienen que ser ustedes por eso Hernando y Daniel y el gobernador porque nos menciona porque hacen parte de la directiva nuestra a través de la cámara de comercio estamos desarrollando ya las mesas sectoriales para desarrollar un proyecto que hemos llamado 2030 2050 ¿qué significa eso? resulta que en este sitio donde estamos nosotros pasan personas como gobernantes y a veces está el escenario que dicen yo no quiero apoyar al sector ganadero otros dicen si lo quiero apoyar eso tiene que acabarse nuestro departamento ese documento que estamos construyendo es sentarnos con todos los sectores y construir el desarrollo del sector ganadero al año 2030 al 2050 que sin importar apreciados ganaderos quien se siente en la próxima silla de la gobernación el desarrollo tiene que darse nuestro departamento así estamos sentados con el sector ganadero con el sector turismo con el sector salud con el sector educación porque hemos entendido que es la única manera en que podemos nosotros hacer un trabajo importante y por eso nos satisface mucho la siguiente semana va a estar en Casanare el director nacional del SENA porque vamos a arrancar a colocar yo creo que no la primera piedra sino la base yo creo que ya el segundo piso porque van muy avanzados de lo que va a ser la sede del SENA más grande que tenga toda la orinoquía en nuestro departamento y va a estar en el municipio de Yopal eso es pensar no solamente en el sector productivo sino pensar también en que los hijos que tenemos nosotros puedan ir a estudiar por eso nos complace mucho que hace menos de una semana el presidente Iván Duque nos acompañó a esa gran apertura que vamos a tener en la UPTC en el municipio de Agua Azul y la Unitrópico que después de 30 años se logró transformar en universidad pública y cuál fue la reflexión que le decía el presidente presidente de los 3.500 alumnos que se gradúan al año en nuestro departamento solamente el 20% podía ir a la universidad y me preguntaba por qué tan poquito gobernador y tuve que decirle presidente porque los únicos que tenían derecho de estudiar perdónenme la palabra que voy a decir eran los hijos de los ricos porque el hijo del campesino del pequeño productor del pequeño ganadero pues no tenía cuatro o cinco millones para poder estudiar y hoy apreciados ganaderos con mucho orgullo y con mucho amor lo tengo que decir hoy tenemos la posibilidad que todos los hijos de nuestro departamento puedan ir a una universidad gratuita tres mil cupos en la unitrópico y a partir de mitad de año en Agua Azul alrededor de dos mil cupos en cinco carreras totalmente diferentes a las que tiene unitrópico a eso queríamos apostarle y nos complace mucho apreciado Víctor usted que ha estado al frente de la salud esperamos que en la siguiente semana después de Semana Santa miremos el avance del proyecto de Támara en tres meses estamos entregando si Dios permite los tres hospitales que hemos mencionado ya nos dieron la viabilidad del municipio y de Trinidad y ya estamos avanzando en lo que es Maní Paz de Lipolo y Villanueva y tengo que decir también con mucha certeza hoy ya tenemos la plata para poder salvarnos la EPS que se llama Caprezoca la única que lo respeta y la verdad es esta vez ¿y por qué lo digo? porque esto de manera integral porque uno dice tenemos para trabajar pero nos enfermamos y ¿quién responde? tenemos salud pero no tenemos educación para nuestros hijos acá hay que pensar en cómo produzco cómo damos educación pero la reflexión final que quería entregar es que esto se construye entre todos y lo dijo Hernando hace un momento hoy van a hacer si Dios permite terminando nuestra administración cerca de 20 kits de maquinaria 20 tractores de las mejores marcas pero pues no se mantiene solo hay que cuidarlo y por eso creo que es esa reflexión importante que queríamos hacer que en sus manos se pueda producir ese trabajo que estamos soñando con usted muchas gracias y le cedo la palabra al ingeniero Gerardo para que haga la socialización sin que quitarle más tiempo efectivamente señor gobernador como usted lo dice le damos la palabra por la fundación creo país al ingeniero Gerardo Guerrero en esta soleada tarde con buenas noticias para nuestro agro hola ingeniero ¿qué tal? buenas tardes Giovanni buenas tardes para todos muy buenas tardes y muchas gracias por la asistencia la mesa protocolaria este evento este evento que estamos haciendo hoy este kit de maquinaria y demás elementos agrícolas hace parte del contrato 2242 que se suscribió con la gobernación de Casanare que tuvo acta de inicio en diciembre hoy ahorita el 20 de abril cumplimos cuatro meses a partir de ese mes cuatro empezamos el grueso de la actividad que es el establecimiento de 240 hectáreas de banco de forrajes para garantizar al final del proceso 8400 toneladas de silo de alimento para el ganado que es lo que busca la gobernación de Casanare entonces en ese orden de las cosas ese kit se componen de 10 elementos hoy tenemos 6 de esos 10 los otros cuatro que hacen falta son la rastra el rastrillo la encabladora y el caballoneador que por cuestión este tema de la pandemia y la reactivación económica y hablaban ellos de los incrementos en los alimentos vienen también en el incremento de muchas otras cosas y sobre todo la escasez entonces la empresa con la que se inscribió el contrato para esos incrementos nos los garantizan y los entregan este sábado en ese orden ya tenemos el kit completo y podemos empezar a hacer la intervención en cada uno de los 6 núcleos que hacen parte de este proyecto es así y este es el favor a los comités hay algunos que han venido trabajando muy juiciosos y ya casi tenemos la documentación completa y ya podemos hacer intervención en los previos pero hay otros comités que están un poco más lentos entonces recordarles a ellos a ellos a ellos quienes son que hagamos el trabajo ocioso que tengamos ya listo la maquinaria apenas estén los núcleos aprobados para la intervención se trasladará para hacer el proceso de intervención entonces es recordarles eso este proyecto contempla una duración de 10 meses empezamos el mes quinto y tenemos 6 meses más para todo lo que busca que es garantizar ese alimento en época de sequía entonces la invitación a continuación es vamos a hacer un recorrido por las diferentes máquinas para que apreciemos de cerca los beneficios y las calidades de las mismas muchas gracias Dios los bendiga aplausos aplausos gracias